Amigos de medio tiempo ya nos encontramos en Tokio a espera de hacer la conexión rumbo a Osaka donde América estará llegando en las próximas horas para prepararse de cara al mundial de clubes de Japón 2016. Nos encontramos justamente saliendo del aeropuerto intentando la conexión hacia lo que es Osaka como les comentaba, en realidad el tren como pueden ver ahí ya algunos anuncios que se ven en japonés prácticamente a la espera de todos los visitantes, por supuesto la conexión hacia lo que son todos los trenes que van hacia la ciudad de Tokio principalmente o inclusive que van también a Osaka. No se pierdan toda la información, la llegada por supuesto a la América que estará llegando alrededor de las 4 de la mañana a tiempo de México, 5 de la mañana, pero por supuesto los mandaremos informados a través de las redes sociales y también en el portal de Medio Tiempo. ¡Gracias!